¡Hey familia! ¿Cómo estamos? Pues mira, hoy estamos transmitiendo desde esta vista que a mí me encanta. Tú sabes, para los que conocen la historia, toda la epifanía que se bebió para estar aquí. Pero esta noche, además de saludarte, quiero invitarte a que el próximo miércoles 14 de febrero, sé que se celebra el Día del Amor y la Amistad, pero para mí, el Día del Amor y la Amistad se celebra todos los días. Así que queremos celebrarlo justamente con una noche de gala, una serenata y una degustación de chocolates deliciosos. Si estás en Ciudad de México, pide tu registro. Esta noche es completamente gratuita, llena de amigos, llena de celebración, llena de charla, de networking y muchas sorpresas más. Así que pide tu registro. Estamos ahí en el Holiday Inn de Zona Rosa, Londres, número 15. Dime yo y es completamente gratuito. Y si estás fuera de Ciudad de México, también te puedes conectar por Zoom. También pide tu liga de registro porque lo más importante es entender que la amistad, las conexiones, la sinergia, este encuentro de alma se hace todos los días. No nada más el 14 de febrero, pero qué mejor que poderlo celebrar juntos ese día miércoles en punto de las 7 de la noche. El registro se abre a las 6.30 y me va a dar mucho gusto reencontrarnos, abrazarte y celebrar la vida, celebrar los negocios. Así que, bueno, pues te comparto esta vista para despedirnos. Bellísima. Ya luego hay que hacer aquí una pool party. Cómo no, con mucho gusto. Acá nos vamos a estar viendo. Pero mientras tanto, ten una gran semana, ten un gran día. Y ya saben que se les quiere y se les quiere bien. Cuídense mucho.